Vamos ahora a la ciudad china de Taiyuan, donde se ha inaugurado un nuevo punto emprimático. Se trata de una creación virtual titulada La Llegada del Fénix Dorado. Las personas curiosas y crudistas pueden admirar el vuelo de esta ave mítica, hecho posible con las últimas tecnologías. En Taiyuan, la capital de la provincia de Shanxi, el distrito de Jingyuan, cuenta ahora con una nueva y muy especial atracción. La Llegada del Fénix Dorado se encuentra en el antiguo centro administrativo de la ciudad. Y con una aplicación para dispositivos inteligentes, las personas pueden contemplar a esta criatura legendaria volando alrededor de un complejo de edificios y elevándose sobre las nubes. Es genial. Esta es la primera vez que veo un espectáculo así. Es simplemente maravilloso. Tengo 90 años y esta es una experiencia única en la vida. La Llegada del Fénix Dorado es el primer punto emblemático de tipo virtual en la provincia. Fue creado por artistas y expertos en tecnología en base a la realidad aumentada. Y los movimientos y gestos de esta ave mitológica se ajustan meticulosamente a los antiguos edificios del centro administrativo. Durante la era imperial, Taiyuan sirvió como capital y como capital provisional de distintas dinastías. Pero en la actualidad, la ciudad es conocida por ser uno de los principales centros de manufactura de China y en los años recientes se ha convertido en un importante destino turístico del país. CGTN en español.